Luz al final, oscuro el andar Sueños que se van sin parar Hacen la sombra, fecos de verdad Caminos que se cruzan, no hay vuelta atrás Llevo al fin del camino, todo empieza aquí Dejo atrás, no vivido, libertad sin fin Voz de ver silencio, corazón latir Cambio de sentido, eterno me sentí Primo del destino, bajo el cielo gris Encuentro mi camino, nueva luz en mí Llevo al fin del camino, todo empieza aquí Dejo atrás, no vivido, libertad sin fin Voz en el silencio, corazón latir Cambio de sentido, eterno me sentí Voz en el silencio, corazón latir Cambio de sentido, eterno me sentí Vivo al fin del camino, todo empieza aquí Dejo atrás, no vivido, libertad sin fin Llevo al fin del camino, todo empieza aquí Dejo atrás, no vivido, todo empieza aquí Dejo atrás, no vivido, libertad sin fin Quero me sentir Quero me sentir Quero me sentir